Hoy... ¡Que te muevas, marxillera! Mire, dígale al chocuano que fue el primer mes. Dígale que tuve una necesidad urgente. Por favor, por favor. Mire, no me van a hacer daño. No me van a hacer nada, no. Pues ya tú sabes mucho, mijo. Me tocó quebrarte, manito. Lunes a viernes a las 9 pm, hora del este. Solo por nuestra tele.